Hablamos de recuperación económica, de que la cosa parece que va mejor, pero cuando nos damos cuenta de estas realidades, hablamos de pobreza energética, de familias que no pueden poner una estufa, una calefacción en estos días de invierno. Sí, desde luego que es una situación dramática, que cuando presenté el plan contra la pobreza energética, también dije que ojalá no necesitásemos este tipo de medidas en la comunidad valenciana, porque esto significaría que la gente no tiene esta necesidad. El drama es que la gente tiene esta necesidad porque no llega a final de mes y por tanto yo creo que ahí hay una responsabilidad importantísima, como decía anteriormente, de protección por parte de la administración pública, esa responsabilidad de proteger al ciudadano con servicios básicos como son estos y por tanto ahí nosotros hemos revertido tanto las prioridades de lo que era el anterior gobierno al nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana y la sensibilidad por proteger a las personas y esta es una de las medidas que yo creo que es la más ejemplificativa y simbólica de cuáles son las nuevas prioridades.